Bueno, esto fue un accidente en cadena, como llamamos nosotros, uno atrás de otro, seguramente por alguna distracción, algún entretenimiento indebido de algún conductor de alguno de los vehículos, por eso se ha producido el accidente este en cadena. Más allá que estaba trabajando la gente de Univía acá en el tema del repintado de la carpeta asfáltica, yo creo que eso no fue motivo del accidente, pero igual recalcamos a la gente que anda siempre por las rutas, para tener sumamente cuidado y atención a las mismas, siendo que hay muchos vehículos circulando, y obvio que toda ruta nacional está en refacción o reacondicionamiento de las mismas. ¿Se pudo interrogar al primero de los conductores el porqué del frenado o algo? ¿Comentó algo de cuál fue la maniobra? El primer conductor que pudimos hablar con él se encuentra medio choqueado todavía, no sabe bien qué es lo que pasó, él se encuentra con un camión, dice, de frente, por eso él frena en forma brusca y bueno, de lo contrario, pensamos que el camión que hace referencia es el que estaba pintando la carpeta asfáltica, pero ellos lo vienen haciendo desde las banquinas, a lo mejor el hombre se sorprendió así de golpe, y bueno, él frenó y así sucesivamente fueron colisionando el resto de los vehículos. Bueno, lo bueno es que solo daños materiales. Sí, gracias a Dios fueron daños materiales, ninguno resultó herido, están todos ilesos, hay una criatura, un menor de edad también, resultó ilesa también, así que bueno, agradecemos a toda la unidad de bomberos, el resto de la policía que se ha llegado del lugar, y ya, en cualquier momento despejamos todo lo que esté en mi ruta. Bueno, en ese momento no estaba realizándose lo que es el paro de los choferes autoconvocados, que días anteriores estaban, ¿no es cierto? Ellos mismos se encuentran aquí en la rotonda, esto no pasó en la rotonda, está Mosca al frente de la estación de servicio de la Monar Manera, igual ellos no están parando camiones ahora, se encuentran en una protesta de forma pasiva, se encuentran dentro de la rotonda, pero no están molestando a nadie, no sería inconveniente tampoco el accionar de ellos. ¡Gracias!